Estimadas y estimados, en este video vamos a ver los dos modelos típicos de los sistemas de líneas de espera. Vamos a ver el modelo MM1 y el MMS. Dentro del modelo MM1, de acuerdo a la nomenclatura Kendall, son tres caracteres. Este modelo de colas tiene un solo canal, un solo servidor. Las llegadas son marcovianas, tipo Poisson, la probabilidad que se usa es tipo Poisson. Y los tiempos de servicio también son marcovianos, pero se usa la distribución de probabilidad exponencial. Hay siete supuestos para poder usar las ecuaciones que voy a presentar del modelo MM1. Estos supuestos los pueden encontrar en las bibliografías. Y básicamente son importantes, porque cuando nosotros queremos traducir un problema real a una situación de teoría de colas, con ecuaciones de teoría de colas, si estos supuestos no se cumplen de forma razonablemente bien, entonces podemos resolver el problema, pero no lo podríamos aplicar al caso real que nos interese. Hay que confirmar que estos supuestos realmente se estén aplicando al caso real. El primer supuesto es que los clientes reciben un servicio FIFO. First Input, First Output. Primeras entradas, primeras salidas. O el primero que llega es el primero en ser atendido. El segundo supuesto es que todas las llegadas se atienden. No hay rechazo ni renuncia. Es decir, cuando el cliente va llegando al sistema, aunque vea la fila muy larga, no, no rechaza formarse en la fila, se forma, y aunque pase mucho tiempo, no se va a salir de la fila, no va a renunciar. Los clientes se consideran infinitamente pacientes. Tercer supuesto, cada llegada es independiente. Recuerden que esto es una distribución de probabilidad en las llegadas de tipo marcoviano. Y una de las características de las funciones de probabilidad es que los eventos o las llegadas en este caso deben ser independientes de los anteriores y de los siguientes. Y la velocidad de llegadas lambda no va a cambiar a través del tiempo, siempre se va a mantener en el mismo promedio, se va a mantener de forma estable. En el cuarto, en el número cuarto, las llegadas se comportan de acuerdo a la distribución Poisson y provienen de una población infinita. Es decir, todos los clientes se comportan de forma probabilística con la función Poisson y vienen de una población muy grande, que para términos prácticos es infinita. En el número cinco, los tiempos de servicio, ya estamos en el segundo carácter de la anotación Kendall, los tiempos de servicio son independientes, es decir, el tiempo que se tarde un servidor con un cliente es independiente del tiempo que se tarde con otro cliente. Y la velocidad promedio de atención, que en este caso es mío, no va a cambiar a través del tiempo. Número seis, los tiempos de servicio se comportan de acuerdo a la distribución exponencial. Es otra función de probabilidad, que es la distribución exponencial. El último supuesto es que la velocidad de atención o la velocidad del servicio va a ser mayor a la velocidad de llegadas. Si este supuesto no se cumple, las ecuaciones no se pueden aplicar. Las ecuaciones del modelo MM1 son estas. Realmente no es complicado su cálculo. Vamos a verlas rápidamente. L es de longitud y S en este caso es de sistema. Esta es la cantidad de clientes que hay en el sistema, es decir, los que están formados en la fila, más los que están ocupando el lugar en el servidor. Y se calcula con la división de lambda, que es la velocidad de llegadas, sobre la resta de mu, que es la velocidad de atención, menos la velocidad de llegadas. Noten, por favor, que mu debe ser mayor, que es la velocidad de servicio. Mu debe ser mayor que lambda, que es la velocidad de llegadas. Incluso si fuera igual, si la velocidad del servicio fuera igual a la velocidad de llegadas, la resta daría cero y estaríamos dividiendo entre cero, lo cual no podríamos resolver. Debe ser mu mayor que lambda. Incluso si lambda, si la velocidad de llegadas fuera mayor, noten que el valor del denominador sería negativo. Y ya no tendría sentido el resultado, porque la longitud o la cantidad de clientes que hay en el sistema sería negativa. Entonces empezarían las variables a arrojar valores que no tienen ningún significado en la realidad. W es de wait, o de tiempo de espera. Tiempo de espera en el sistema. Cada vez que ustedes vean una S, estamos hablando del sistema. Y cada vez que ustedes vean una Q, de Kiwe, estamos hablando de la cola. La longitud o la cantidad de clientes en el sistema, el tiempo de espera de los clientes en el sistema, la cantidad de clientes en la cola o en la fila, la cantidad de tiempo que un cliente espera en la cola. W es el factor de uso del sistema o la probabilidad de que el sistema esté ocupado, que es la velocidad de llegadas entre la velocidad del servicio. La velocidad del servicio siempre debe ser mayor que la velocidad de llegadas. De esa forma, Rho siempre va a dar un valor menor al 100%, menor a 1. Y el inverso de Rho, de hecho aquí hubiéramos puesto también 1 menos Rho. El inverso de Rho es la probabilidad de que el sistema esté desocupado. Si Rho es el factor de uso del sistema o la probabilidad de que el servidor esté ocupado, el inverso de Rho es la probabilidad de que el sistema esté vacío o esté inactivo. La probabilidad de que el sistema no tenga clientes. Por último, P sub n es la probabilidad de que el sistema tenga exactamente una n cantidad de clientes. Estas son las ecuaciones del modelo MM1. Cumpliéndose estos supuestos, recuerden que Lambda es el número de clientes que llegan al sistema por unidad de tiempo. Y Mu es la velocidad que está representada por el número de clientes que logran ser atendidos por el servidor por unidad de tiempo. Ahora, vamos a ver las ecuaciones del otro modelo. También llegadas marcovianas, tiempos de servicio marcovianos, pero ahora no va a ser un servidor. Vamos a dejarlo expresado con la letra S y S representa el número de servers o de servidores. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Claro que si S es igual a 1, pues regresamos al modelo MM1. Pero si es de 2 o más, pues ya estamos hablando de un modelo MMS. Aquí las ecuaciones se comportan un poquito diferente, pero los términos en realidad son los mismos. O sea, nada más que aquí tenemos que calcular a fuerza P0 primero, antes de todos los demás factores. ¿Por qué? Porque una vez que calculemos P0, ese P0 se utiliza para calcular los demás factores. Y esos factores se utilizan para calcular los demás. ¿Sale? P0 es la probabilidad de que el sistema se encuentre vacío. Y es un quebrado, es 1 sobre estos factores, que es la sumatoria de todos estos factores, empezando con el contador de 0 hasta el número de servidores menos 1. Ese es el número de servidores. Realmente no está tan difícil, ya les voy a colocar algunos ejemplos en Excel o incluso a mano usando calculadora. Una vez que desarrollamos este factorial van a ver que no es tan complicado. También aquí tenemos el número de servidores factorial, el número de servidores, el factor lambda sobre mu, y se multiplica por este otro factor. Ya lo vamos a ver, realmente no está tan complicado como podría parecer en un inicio. Una vez calculando P0, que es la probabilidad de que el sistema se encuentre vacío, este mismo valor se ocupa para calcular cuánto es la cantidad de clientes que hay en el sistema. Y la cantidad de clientes que hay en el sistema, que es L sub S, se utiliza para calcular cuánto tiempo tardan los clientes dentro del sistema. Que es weight de W, de esperar, sub S en el sistema. Que es la división de cuántos clientes hay en el sistema sobre lambda. Una vez calculado lo anterior, también se usa P0 para calcular la longitud o la cantidad de clientes que hay en la cola con esta fórmula. Y el tiempo que esperan los clientes en la cola, que es de W, de weight, subíndice Q, que es Q, que es cola. Un palabra en inglés que en español significa cola. Es igual al tiempo que se espera en el sistema menos el inverso de mu. También se puede calcular como, o sea, el tiempo que esperan en la cola, como la longitud de la cola, LQ, sobre lambda. Ahora, los supuestos del modelo MMS es que todos los servidores tienen la misma velocidad de servicio. Cada uno de los servidores tiene la velocidad de servicio de MU. Y también aplicamos los mismos supuestos del modelo MM1, porque es prácticamente lo mismo. Solo que en lugar de un servidor, son varios servidores. Dos o más servidores. Bueno, ya lo que sigue es aplicar estas ecuaciones a la solución o ejemplos de aplicación de modelos de líneas de espera. Que lo veremos en el siguiente video. Espero les haya servido. Muchas gracias.